Donald Trump dejó en 2020 cifras inéditas de daños por el bloqueo contra Cuba. Y es que por primera vez en 60 años, el cerco contra la nación caribeña provocó pérdidas superiores a los 5 mil millones de dólares en solo un año. El perjuicio estuvo impulsado por más de 240 medidas unilaterales. Tras el fin de la presidencia del republicano en Estados Unidos y con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, surgen interrogantes sobre el futuro de la relación bilateral entre ambos países. Pero, ¿qué lugar ocupará Cuba en la agenda del nuevo mandatario estadounidense en medio de la pandemia de COVID-19 y la crisis económica? ¿Podrá revertir las medidas de Trump y cumplir su promesa de retomar el mismo enfoque de la administración de Barack Obama hacia la isla? Sobre este tema profundizaremos hoy en Mundo 2020, que transmitimos desde el Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Mi nombre es Adriana Robreño y los acompañaré cada semana en este espacio dedicado a profundizar en temas de la actualidad internacional. A cargo del análisis, como siempre, estará el investigador y subdirector del Centro de Investigaciones de Política Internacional Santiago Pérez, quien hoy estará acompañado por el sociólogo y politólogo Jorge Hernández, especialista del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Bienvenidos. Gracias, Adriana. Bienvenida al equipo nuestro de Mundo 2020. Y Jorge, gracias a ti por estar con nosotros. Más allá, Jorge, de analizar los temas de lo que puede hacer o no Biden, estamos muy al principio de esta administración, y quería discutir contigo la visión que tú tienes de lo que representa Cuba desde el punto de vista simbólico en la proyección de los sectores de poder en Estados Unidos. Es un tema donde es evidente que hay diferencias. ¿Cómo tú verías ese problema? A ver, mucho se ha discutido acerca del lugar de Cuba en la política estadounidense, en términos de sí, tiene importancia, si es un tema prioritario en realidad, compitiendo con otros temas de la agenda internacional y valorando la significación geopolítica, geoestratégica, económica también, que desde un punto de vista global, tienen algunas regiones o países del mundo para los Estados Unidos, Cuba no sería una prioridad. Pero esto pudiera ser algo inútil discutirlo, porque en realidad tiene una gran importancia por la vecindad geográfica, por el lugar que tiene Cuba, en el Golfo de México, en la proximidad al estado de la Florida, es muy conocido todo esto. Esa importancia tiene un carácter permanente desde el punto de vista histórico, ha quedado muy claro desde el siglo XIX a lo largo del XX también. Y en términos de los últimos años, se han producido inflexiones importantes en la manera en que se percibe a Cuba. Los enfoques sobre Cuba difieren, no solamente tienen que ver con la pertenencia a un partido, una pertenencia republicana o demócrata, sino también con la concepción, es decir, con la ideología del presidente y del equipo que lo acompaña, si estamos hablando de liberales o de conservadores. Desde un punto de vista estructural, se suele decir también que la estructura de poder en los Estados Unidos no es una entidad monolítica, es decir, no todo el mundo piensa igual, existen diferencias y no solamente miradas distintas, sino que a menudo son incluso percepciones contrapuestas. Y Cuba es uno de esos temas. Hay temas que tienen un gran consenso, una mirada compartida, pero ese no es el caso de Cuba. Por lo menos desde el punto de vista de los niveles de los que estemos hablando, se pudiera decir quizás que en un nivel táctico hay muchas diferencias y que desde un punto de vista estratégico hay más concordancia. Pero evidentemente Estados Unidos está fracturado en términos de bloques de poder en la actualidad. Bueno, lo vimos con lo que tú decías, los cambios drásticos que ha habido en la política hacia Cuba, con Obama, después Trump y ahora Biden. Pero esta fractura tiene que ver también con un sector de la clase dominante, mucho más vinculada con el capital transnacional, le llaman globalista, sería un poco la tónica de Obama y Biden, y los sectores más nativistas, sé que tú eres experto en estos temas, ¿no? El caso de Trump con una posición mucho más dura, etc. Ahora, ha sido evidente que en términos de enfoques, cómo enfocar el tema Cuba, y qué factores han incidido en la proyección de cada una de las políticas hacia Cuba, han habido matices importantes. Entonces, quizás si te parecería al menos, cómo tú pudieras ver los enfoques fundamentales de la línea de Obama, y qué factores incidieron en que se diera o no la política que él tuvo, que dicho sea de paso, la cambió solamente al final de su segundo mandato. Cuba es parte de América Latina, es parte del mundo también, y desde ese punto de vista, las miradas, los enfoques hacia Cuba, y las políticas prácticas que se promueven a partir de ello tienen que ver con la mirada hacia América Latina y hacia el Caribe. Desde que triunfa la revolución en los últimos 60 años, muy rápidamente, no hay tiempo para detenerse en lo que es la historia, pero sí importa decir que desde ese momento, a través de las distintas administraciones, gobiernos, etc., han como que alternado enfoques más bien de línea dura y otros más basados en una racionalidad, lo que se le llamaría miradas realistas de realismo político, entendiendo más el mundo como es y no tanto como uno quisiera que fuese. Entonces, desde ese punto de vista, no se pueden establecer diferencias, diferencias, teniendo en cuenta lo que mencionábamos al inicio, entre gobiernos demócratas con este enfoque y gobiernos republicanos, gobiernos conservadores y liberales, porque está, como diría el poeta Guillén, todo mezclado ahí. Hay puntos de identidad en cuanto a la línea dura, a lo que algunos autores le llamaron el carril uno, el que apuesta a la asfixia de la revolución, al aislamiento internacional, al fortalecimiento del bloqueo, las sanciones económicas y todo esto. Y hay otro enfoque que pudiera decirse que apuesta a lo que se le llamó el poder blando o más recientemente el poder inteligente, que es el que puede identificar la línea de Obama. El poder inteligente es una conjugación, valorando las circunstancias en que se desarrolla la política entre elementos de ese poder duro y elementos del poder blando. Es muy importante no confundir poder inteligente con poder blando. Y Obama, más bien, es una manera de verlo, por lo menos, se ubica dentro de esta perspectiva. El gobierno de Obama, desde luego, nace en buenísima medida acondicionado por el legado que encuentra por su predecesor. Estamos hablando de que concluía el gobierno de W. Bush ocho años, un doble mandato de una línea... El plan Bush, aquella historia. ...tremendamente dura, claro, donde se imaginaba incluso una supuesta derrota del gobierno revolucionario y la llegada de los sectores de extrema derecha, con la Fundación Nacional Cubano-Americana Cuba, y se montaba entonces un gobierno entreguista, platista, proimperialista. Y en el caso de Obama, se trataba justamente de marcar un antes y un después. Ese es el tema que le han hablado del legado, que es una variable importante. Para Obama el tema Cuba tenía que ver con su legado, con su visión. Para Trump después fue un tema, no intrascendente, pero fue un tema que no era parte de él. Él tenía otras prioridades. Dicho sea de paso, eso lo veremos después, en el caso de Biden es igual. Cuba no va a ser parte de su legado, o al menos en términos de lo que se ha visto hasta ahora, de su prioridad. Pero yo creo que respecto, por ejemplo, al tema del bloqueo, creo que Adriana lo mencionaba al inicio, que es parte central de la política. Obama, en términos conceptuales, planteó que no había funcionado. Obama apostaba, creía realmente en esto que ya mencionábamos, el uso del poder inteligente que privilegiaba los mecanismos de influencia y para ello trataba de rescatar algo que en etapas anteriores floreció con el doble periodo demócrata de William Clinton en la década de 1990. Recordemos, y es importante tomar nota de ello. No, pero era muy importante porque con Clinton fue que florecieron los contactos al calor, los contactos people to people de aquello que se llamó el carril 2 de la ley torricera. Y de alguna manera con Obama se heredita esto con otros ingredientes nuevos cuando, ya lo había dicho antes incluso, pero ahí lo formaliza, lo hace más evidente aún, de que las políticas de mano dura, las que tú acabas de hacer referencia, el bloqueo y todo eso, no había funcionado. Esa es la razón por la cual trata de establecer un enfoque buscando hacerlo más funcional para los intereses permanentes de los Estados Unidos hacia Cuba. Cuba tiene un valor simbólico, como tú dijiste, no es aceptado nunca como proceso revolucionario de cambio radical que expone un modelo de vida alternativo que desafía la hegemonía de los Estados Unidos. Pero, desde ese punto de vista, yo lo resumo habitualmente diciendo que los Estados Unidos nunca se van a conformar con una revolución reformada al estilo de lo que proponía el propio Obama, sino con una revolución arrodillada. Por eso, las fórmulas que establece Obama están dirigidas a lograr cambios de una manera más eficiente, con el no contacto, con la mano dura, en el sistema político. Lo que trata de Obama es de que se abra el sistema político, que se establezca un esquema multipartidista, profundizar en Cuba una economía de mercado, a través de la lectura que hacían de los emprendimientos y de la valoración que hacía el gobierno cubano del trabajo por cuenta propia. Si quieres, hacemos un corte acá. En la segunda parte, hablamos brevemente de las barbaridades que hizo Trump, que en gran medida viró todo eso hacia atrás, pero un poco después retomamos la lógica de lo que puede hacer Biden. Vamos a un corte. Ok. Y gracias a ustedes. Gracias a Santiago y su invitado por sus comentarios en esta primera parte de Mundo 2020, un espacio donde hoy dialogamos sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos y los posibles escenarios con la llegada de Biden al poder. Al contexto referido anteriormente, se suma que en sus últimas horas en el cargo, Trump reinsertó a Cuba en la lista de países que, según Washington, patrocinan el terrorismo. Ese hecho representa un obstáculo en el empeño de impedir cualquier proceso de avance y eventual mejora de las relaciones bilaterales a raíz de la llegada de Biden a la jefatura del gobierno. En ese enfoque coincide un análisis que publica la cadena Telesur en su sitio web. El autor, el politólogo vasco Cato Arconada, menciona como algunos demócratas prominentes, como Gregory Meeks, congresista por Nueva York y nuevo presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, o Ben Roth, exasesor de Seguridad Nacional de la Administración Obama, han dejado claro que Cuba no es un estado que patrocine el terrorismo, denunciando la intención de afectar la capacidad de maniobra de Biden. Mientras algunos, como el senador republicano de origen cubano, Marco Rubio, creen que volver al punto en que quedó la relación bilateral en la era de Obama será lo peor para Cuba, existen voluntades para retomar el acercamiento. Es el caso, por ejemplo, de la Coalición Agrícola de los Estados Unidos para Cuba, una organización que solicitó al recién estrenado mandatario el regreso de las políticas de apoyo al desarrollo de relaciones beneficiosas para la agricultura de ambos países. Y precisamente sobre las perspectivas de las relaciones bilaterales durante los próximos cuatro años, continúan el análisis los especialistas aquí en Mundo 2020. Gracias, Adriana. Jorge, Adriana mencionó el tema de lo que hemos mencionado nosotros, los factores, ¿no? Y un factor clave ha sido la comunidad, la mafia cubanoamericana, ¿no? En este caso se mencionaba a Marco Rubio. Yo creo que tuvo un peso fundamental en la presidencia de Trump, que además no le interesó ninguno de los razonamientos de Obama. Él consideró que la política de bloqueo era la que funcionaba y por tanto cortó prácticamente todos los vínculos con la sociedad civil cubana y restringió los viajes, en fin, todas las barbaridades que conocemos que hizo Trump. Con la presidencia de Biden, por lo que hemos podido ver, ¿cómo tú ves que hay similitud o diferencias respecto, tanto en la concepción como en los factores que van a incidir en esta presidencia? El enfoque de Biden, indudablemente, aunque está comenzando, como tú has dicho, tiene muchos puntos de contacto, grandes vasos comunicantes. Fue el vicepresidente durante los dos períodos del gobierno, vicepresidente de Obama. Y por los pronunciamientos que se han escuchado hasta ahora, la base, la lógica que sostiene su enfoque, es un enfoque que apuesta también a la comunicación, al intercambio, a los efectos de facilitar el cambio en la sociedad cubana. Esa es una premisa que siempre se debe reiterar, es hasta el cansancio, porque es como el abrazo de la muerte, la promoción de una subversión, digamos, amistosa, se basa en la posibilidad de desarrollar contactos, intercambios con la sociedad cubana. Y de alguna manera, Biden intentará recuperar esta línea basada en la promoción del llamado poder inteligente. Ahora, hay que situar a Biden en el contexto, como habíamos dicho en los casos anteriores, del gobierno de Trump que determina una política que de alguna manera retomaba las pautas del gobierno de W. Bush. Y en ese sentido, Biden debe ganar una credibilidad con un enfoque propio, aunque con continuidad del que había desarrollado Obama, pero las circunstancias no son las mismas. Por eso, presumiblemente, esta reedición de un enfoque parecido al de Obama no se desarrolle con la misma velocidad y los contextos son muy distintos. Recordemos que Obama promueve el cambio de la política en los dos últimos años de su segundo mandato. Había recorrido todo un camino, había desarrollado un grupo de acciones, de medidas, la remesa, el estímulo a los viajes, el rescate de los viejos intercambios, la pretensión de introducirse en la sociedad civil cubana, bajo la influencia de todo un grupo de factores, los sectores, digamos, del empresariado agrícola, el sector del llamado agribusiness, las empresas vinculadas al turismo, las aerolíneas, los sectores liberales dentro del Congreso de los Estados Unidos, los llamados tanques pensantes, la Brookings Institution, el diálogo interamericano, y todo eso impulsó aquello. Y lo que trató de hacer Trump después fue de desmontar todo eso, de manera que el reto inmediato que tiene Biden para poder recuperar aquello, de alguna manera tiene que ver con esto, con un nuevo contexto, con nuevos condicionamientos, y donde el factor comunidad cubana, que tú lo habías mencionado en el punto que introdujiste con anteriormente, es una especie de constante. ¿Qué pasó con Obama? Que esos sectores, con Marco Rubio y más, se vieron limitados y se vieron, por el contrario, estimulados con Trump. Hicieron todo lo posible por revertir o desmontar la política de Obama y Trump hizo exactamente lo mismo con respecto a Obama. Lo que quiso fue imprimirle un movimiento regresivo a la política hacia Cuba. Biden se encuentra ahora con un reto de esas características y es muy interesante también, creo, el hecho de que, como decíamos, la política norteamericana, el sistema político, no es monolítico, hay divergencias y no podemos ver a Biden de una manera esquemática. Biden contrajo muchos compromisos con la diversidad de bases electorales que lo respaldaron y dentro de esas bases había sectores que se le puede llamar a la izquierda del Partido Demócrata, como los que apoyaban a Bernie Sanders. De alguna manera, Biden tiene compromisos con esa gente. Biden tiene compromisos con los sectores liberales y demócratas tradicionales. Biden tiene compromisos también con los conservadores dentro y fuera del Partido Republicano que los respaldaron. Biden tiene que contar también, por último, en ese contexto, con los sectores de la comunidad cubana, donde siguen hegemonizando la política los de extrema derecha. Marco Rubio y toda esta gente, él no puede enajenarse a esto. A mí me llamó la atención que en el hearing de confirmación de Tony Blink, en el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, por supuesto, le fue arriba para cuestionar el tema de la política hacia Cuba. Y él dijo, bueno, senador, esto es de los temas que tenemos que conversar, vamos a ir donde están ustedes a hablar de estos temas, vamos a tener en cuenta su posición. Más allá de que puede haber sido una salida, digamos, en un proceso de confirmación, yo creo que detrás hay una lógica que está amparada, además, por el discurso de toma de posición de Biden, que es buscar la unidad. Sí. Es decir, es un país dividido, es un país donde estuvieron a punto de tomar el Congreso las hordas terroristas pro-Trump, y ahora Biden se está presentando como el hombre que va a subsanar las heridas, etc. Me preocupa, no sé si tendrías tú esa preocupación, que dentro de ese tema de evitar la confrontación entre el tema Cuba. Porque además, algo que hemos hablado, no es la prioridad, al menos por ahora, no es la prioridad de Biden, aunque si él quisiera hacer una acción hacia Cuba o hacia América Latina, puede hacerlo ahora. Porque, como tú decías, y creo que también Adriana lo mencionaba, colocar el tema de Cuba en la lista de estados terroristas fue una decisión trasnochada de Pompeo, que ha tenido un nivel de rechazo. Es decir, está en una posición a principios de su administración factible para hacer cambios. Habría que ver, no tenemos la bola de cristal acá, estamos hablando de los factores. Pero yo sí creo que es un factor a tener en cuenta, igual que el tema de la democracia y los derechos humanos. Él ahora se va a plantear como el gran campeón de la democracia, porque en su país tiene el techo de vidrio, todo el mundo lo ha visto. Esa sociedad se encuentra en medio de muchísimas divisiones, de discrepancias, y tiene muchas prioridades que atender. Y en ese marco, desde luego, Cuba no es un tema de los que tiene más urgencia y probablemente no tenga la mayor prioridad. La pandemia, la COVID, ha hecho muchos estragos, esas son las prioridades, se comprometió con eso. Tiene que enfrentar una crisis económica también, que está dejando una secuela importante. Había estallido social, le tiene que requerir el consenso. Toda la discusión que confrontaba segmentos de la sociedad norteamericana en torno al racismo, a la intolerancia. De un lado, acompañado de la violencia policial, los reclamos de las llamadas minorías. Tiene que tratar de reparar en el campo internacional todo lo que dañó Trump. El retorno al Tratado de París, por ejemplo, cuestiones de medio ambiente y todo eso en un sistema internacional tremendamente complicado. Entonces, si tenemos en cuenta, como ya decíamos e insistimos una vez más, que los sectores políticos en Estados Unidos están muy divididos y aunque hay zonas de consenso, el tema cubano no es de los que recrea más consenso. Quizás en un nivel macro, en un nivel estratégico de largo plazo, está esa mirada que se resiste a aceptar la sobrevivencia de la revolución cubana. Pero desde un punto de vista táctico, con eso queremos decir, las políticas que llevan a cabo estas o aquellas administraciones son cambiantes y el Cuba sigue siendo un tema muy espinoso. Desde ese punto de vista, la comunidad cubana sigue tratando de levantar la voz y de presionarlo y la intervención que tú señalabas fue muy interesante porque la respuesta de Biden dice más o menos, nosotros tenemos que mirar esto atentamente, hay que considerarlo con mucho detenimiento y tenemos que valorar la efectividad de las políticas que se aplicaron hasta ahora hacia Cuba, es decir, las que aplicó Trump y tenemos que valorar los costos. Que no resolvieron ninguno de los problemas. Ok, pero además, en este afán de gobernar con todos, con demócratas, republicanos, con los pobres de los ricos, esto habría que decir casi, como las películas de Tom Cruise, que es una misión imposible. No es posible satisfacer los imperativos de toda esa diversidad de sectores que lo respaldaron, a los cuales hicimos una referencia muy rápida, hay miradas académicas contrapuestas, los que le recomiendan retomar con su estilo propio y en las nuevas condiciones, que no son las mismas de Obama. Ni Biden es Obama, lo acompañó durante todo ese periodo, pero tiene el reto ahora de retomar, pongamos por caso, la diplomacia, el multilateralismo, pero con un enfoque de poder inteligente, el uso de la fuerza, incluyendo incluso la fuerza militar, no está descartado para manejar determinadas cosas. El tema de Cuba divide también porque implica a otros temas de la agenda internacional, como es el proceso venezolano, por si está solamente uno, la política de respaldo irrestricto, de compromiso, de solidaridad de Cuba con Venezuela, es un factor que va a seguir dividiendo. Este año hay de nuevo cumbre de las Américas, el acuerdo era que se hiciera en algunas ciudades de los Estados Unidos, no sabemos creo aún en cuál va a ser, pero de alguna manera se parece esto a lo que tuvo lugar en Panamá en el año 2015. En buena medida los acontecimientos que se desatan a partir del 17 de diciembre del 2014 tenían que ver con la proximidad de aquella cumbre, porque en las anteriores, la de Puerto España, Trinidad Tobago, 2009, Cartagena, Colombia, en el 2012, América Latina hablaba en voz alta y exigía que Cuba tenía que estar presente en la cumbre siguiente. Obama tenía que llegar a la cumbre de abril del 2015 con el tema de Cuba, por lo menos en proceso de resolverse. Obama trató de, a mi juicio, mi lectura, es que él trató de ir en dos carriles, Cuba, la relación aquella que estableció relaciones diplomáticas, y a Venezuela en el 2015 la declaró como amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Trump, desgraciadamente con Pompeyo, unió los dos temas. Entonces Cuba y Venezuela, la troika de la tiranía. Yo siento que uno de los grandes errores que puede cometer Biden es volver a unir los dos temas. Es probable que lo cometa. Y establecer la condicionalidad de la relación con Cuba, si Cuba ayuda a tal y tal cosa en Venezuela, lo cual está claro que no va a pasar. Porque algo de lo que hemos dejado implícito, pero yo creo que es importante retomarlo, Estados Unidos se siente con la necesidad y con la propiedad de cambiar a Cuba. El aparato legislativo con que cuenta Biden actualmente se diferencia mucho del tiempo de Obama. Obama tuvo en aquellos años el viento en contra. Presidente demócrata tratando de promover cambios y con la Cámara de Representantes y con el sentado con predominio de los conservadores. Ahora pasa todo lo contrario. Sin embargo, no podemos sacar una lectura acomodaticia, como si fuera un escenario muy feliz, porque aunque existe un predominio demócrata entre senadores y representantes, muchos de ellos son conservadores. Aquí tiene que ver, a veces... Mira a Bob Menéndez, al frente del Comité de Resulta del Senado. A veces tan importante como la pertenencia partidista, o más que eso, es la ideología. Importa más si usted es un conservador, aunque tenga una afiliación demócrata. Entonces, ahí hay estados sureños que están representados en ambas cámaras. Recordemos siempre que un demócrata sureño va a ser muchísimo más conservador que un republicano, por ejemplo, del noreste, de la zona de Nueva York. Esa es la cuna del liberalismo y demás. Hay otro elemento muy importante... Perdón, Jorge, y están los intereses específicos. Por ejemplo, alcanza un estado rojo, sin embargo, hay intereses ahí del sector agrícola. En fin, hay varios intereses. Sí, claro. Al igual que... Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa. No, pero... A los 100 días de Biden. Para concluir, lo que quería comentar, algo a lo cual Adriana hizo referencia, que es la muy comentada, por la importancia que tiene, reinserción de Cuba dentro de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Eso era parte de la voluntad de Trump de dejar una trayectoria de problemas para dificultarle en toda la extensión posible los problemas de un regreso en la política hacia Cuba a un escenario más o menos parecido o cercano al que desarrollaba Obama. No obstante, aún con ese viento en contra, pudiéramos decir, la voluntad ejecutiva y las prerrogativas de que dispone un presidente le dan posibilidad de retomar caminos de contacto con respecto a la remesa, a la representación de instancias financieras en Cuba para facilitar las cosas, los viajes de los norteamericanos, los contactos entre las instituciones culturales y de otra naturaleza también. Por tanto, está por verse qué cosa va a promover realmente Biden dentro de un panorama interno e internacional donde quiere ganar credibilidad, quiere recuperar confianza ante sus electores, pero donde las decisiones ante temas como las de Cuba van a crear muchas insatisfacciones de un lado y muchas satisfacciones del otro. Por eso tiene que tratar de ver cómo se las va a arreglar en un caso como este. Mi apreciación es que si no hace cosas rápidas, va a caer en el pantano que cayó Obama, que tuvo que esperar al final de sus ocho años para hacer cambios. Bueno, gracias Jorge, excelente conversación. Ha sido un gusto, hasta la próxima, gracias. Agradecemos a ambos por sus reflexiones sobre los factores que pudieran influir y matizar los vínculos entre Cuba y Estados Unidos en el periodo presidencial de Joe Biden. Por hoy nos despedimos, la próxima semana Santiago Pérez y yo los esperamos para Mirar al Mundo con 2020. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.